El licenciado Rafael Morán Orellana junto con el Comité de Proyección Social de El Salvador apoyaron la formación técnica en Agua Chapán como parte del programa Habil Permanente en los cursos de Cosmetología, Bistutería, Elaboración de Pan Francés y Pan de Dulce Nos encontramos con la licenciada Eli de Calderón Sol Bueno, nosotros suscribimos un convenio con el señor alcalde del objetivo de brindarle oportunidades a los jóvenes, mujeres y todas las personas que en otro momento están buscando una herramienta más para generar mejores ingresos y mejorar su calidad de vida En este día vamos a graduar a 813 personas y vamos a entregar 12 créditos para que ellos puedan tener ya su primer capital de trabajo y puedan ya generar su propia empresa La forma integral para la familia, darle la mejor oportunidad para que ver este Beiba Huachapán tal y como lo decíamos, con desarrollo humano y desarrollo social Esto marca un camino diferente para todos ustedes Es una herramienta más para mejorar su calidad de vida y para mejorar sus ingresos Y poder ser un efecto multiplicador para que Huachapán logre su desarrollo Tanto humano como un desarrollo social y desarrollo económico Que seguirán cada día aprendiendo más Y el señor alcalde siempre ha tenido el anhelo de dejar una mejor educación para nuestro querido Huachapán Mil gracias a ustedes por creer en nuestra formación No se han equivocado Tenemos grandes testimonios durante los 26 años de servicio Y decirles, he de ver el futuro de ustedes Mil gracias querido Ana Petiga y mucha prosperidad Capacitándonos, enriqueciendo nuestro conocimiento Vamos a generar mejores opciones Seguramente Huachapán tiene un gran futuro Y esa es la apuesta que le estamos haciendo Y a la que los invito Y las invito a que se sumen a este proceso de desarrollo El desarrollo no llega a tocar a nuestras puertas Nosotros vamos a tocar a la puerta del desarrollo El tema del desarrollo trasciende a banderas políticas y a ideologías Hoy los invito y las invito A que trabajemos con la bandera política que nos une a todos La bandera política que nos une es la bandera de Aguachapán Primera calidad significa La capacidad que tenemos de querer a nuestro municipio De proyectarnos más allá de banderas políticas De pensar en sacar adelante a nuestra gente De construir las herramientas necesarias para que nuestra gente Progrese, produzca Solo produciendo vamos a salir adelante Y para eso han sido preparadas Confío en ustedes, tengo una fe enorme en nuestra gente de Aguachapán Confío en la enorme visión, en su capacidad emprendedora Y sé que juntos podemos volar alto Podemos construir grandes metas Podemos hacer el Aguachapán en el que soñamos Y el Aguachapán que nos merecemos Este mundo cada vez es más complicado Vivimos en un mundo cada vez más difícil Pero las oportunidades siempre se encuentran Pero hay que buscarlas Nunca o raramente la oportunidad llega a tocar a nuestra puerta Nosotros vamos a ir a tocar a la puerta de las oportunidades Y para eso han sido preparadas Le pido a Dios Todopoderoso Que derrame múltiples bendiciones Aprovechamos para llamar a Erika Yesenia Díaz de Méndez Los temas donde se capacitan a todas las personas En el Centro de Formación y Producción de la Mujer Así que muchas felicidades para todos y para todas Gracias 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 Para todos ellos Y hoy vamos a ir a la mañana Y al curso de la informática básica Gracias 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 Nos encontramos con Cindy Una de las graduadas en este día Que nos va a comentar su experiencia Y el área en la que ella se ha graduado Yo le doy primeramente gracias a Dios Y al licenciado Rafael Morán Orellana Por brindarnos el apoyo La ayuda incondicional Para que nosotros como emprendedoras Mujeres Tengamos esa oportunidad De salir adelante Así que mi experiencia fue también Así que mi experiencia fue conocer a muchas personas Por la cual yo pude tener muchas amigas Y le doy gracias también a eso Que ahora en día yo voy a poner en práctica Lo que ahora me han enseñado En este momento En este momento nos encontramos con el alcalde Rafael Morán Orellana Que nos va a comentar un poco sobre el proyecto y sus obras Bueno, este es un proyecto importantísimo Porque tiene que ver con la construcción de capital social Con la construcción de fortalezas y capacidades en la gente Recordemos que un proceso de desarrollo No solamente es importante tener buenas plazas Buenas calles Iluminación pública buena Sino que hay que construir en la persona Y lo que nosotros estamos haciendo es Dándole herramientas a la mujer aguachapaneca Para que pueda construir una vida de oportunidades Para que pueda ganarse la vida con dignidad Para que pueda acceder a un empleo Eso es lo que estamos haciendo Formando mujeres en diferentes áreas Bendito sea Dios Es una gran oportunidad de poder departir Con una representación del curso de Cometología Que se gradúa este día Está su instructora Quien debe sentirse muy orgullosa De haber logrado pues el sacrificio de ella He hecho una realidad Como de ellas también Ese sueño que un día ellas tuvieron Ha sido una realidad Y para mí como presidenta Del Comité de Proyección Social El Salvador Primero agradecer al Señor La bendición que nos da de poder servir a los demás Lightbrnde y de poder ver los demás ¡Vamos a la libertad! La bendición que nos da de poder ! Gracias.